Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 escúchame. Hola, 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 buenas noches, escúchame. Ahora sí se va bien. Ah, ok, buenas noches, vamos a esperar un par de minutitos para que se entreguen las demás compañeras y compañeros. Ok, vamos a esperar unos minutos. Muy bien. Muy bien, vamos a esperar un par de minutitos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, pues por aquí voy a estar ratos ausentes, ratos presentes que tengo a las niñas enfermas y ya sabe que mamá es la que se encarga. Ok, guendita, no se preocupe. Ah, y si nos puede contestar, nos contesta, si no, pues yo doy paso a otra persona para que no responda las preguntas. No, sí estaré pendiente. Ok, ok. Vamos, recordemos colocar su nombrecito que ya voy a pasar la asistencia. Ok, vamos, recordemos por acá. Ok, vamos, recordemos por acá. Ok, vamos, recordemos por acá. Muy bien. Ahorita será pasar listas con las que estamos en lo que se nos integran, luego paso nuevamente a ver si nos van a integrar la que más que se nos... Ok, Carmen Leonor. Presente. Gracias, Carmen. Gracias. 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 Gabriela Alexandra. Gracias. Gracias. Gabriela Tatiana. Gracias. 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 Margarita. Como tú. Como también, ¿pero por qué, pues? ¿Pues no? O sea, ¿por qué decir? Presente. No se me oía, me tenía a pagar el micrófono y iba a darle. Ok, gracias. Melvin. Carlos Rodríguez. René tampoco. Susana Mireya. Presente. Hola. Gracias. Por aquí. Buendita Wendy Marisol Muy bien, gracias Xiomara Jensi Stephanie Presente Zenaida Lizeth Presente Gracias mi niña Bueno, no sé si alguien lo mencioné Ok, Dani y Alexander ¿Ya está por ahí? Vamos a poner a alguien En espera Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Cuéntenme, ¿cómo se portaron? ¿Estudiaron? Hola, hola ¿Estudiaron? ¿Trabajaron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el fin de semana? Ni siquiera me he levantado De esta cita del fin de semana Ok, trabajando Trabajando, Susana Haciendo un montón de tareas de la universidad Ah, vaya No se preocupe Que habemos personas Que estamos en las mismas También Habemos personas así Muy bien ¿Quién más nos quiere compartir ¿Dani Eduardo? ¿Dani Alexander? ¿Dani? Hola, hola Bueno Otro momento Voy a pasar La asistencia Porque si no Me le va a caer falso Ok Bien Vamos a retomar Con los aprendizajes Adquiridos La semana pasada A ver ¿Quién quiere comenzar Con lo que aprendimos La semana pasada Y que recuerdan De eso A ver ¿Quién quiere comenzar? No lo voy a elegir Bueno Ok Fabiola Recuérdenos ¿Cuál fue Los aprendizajes De la semana anterior? ¿Qué aprendimos La semana pasada? Fabiola Ok Ok Buenas noches ¿Puede hablar Fabiola? ¿Sí? Sí Ya llevo bastante Con todo No se preocupe No es fuerza La garganta Solo recuerdo De lo de los motores De búsqueda De Quiero ver De las De las Como estrategias De Ay perdón Bueno No se preocupe Fabiola Tranquila No es fuerza Mucho Verga Perdón Ok No se preocupe Alison Cuénteme ¿Qué se recuerda De la semana anterior? Buenas noches Buenas noches Pues me recuerdo Bastante De los motores De búsqueda De la Las siglas Del CEO También lo de las Arañitas Muy bien Creo que Ajá Un poco de Ok Arañitas Que se convierten Que se relacionan Con los motores De búsqueda ¿Verdad? Hablábamos En ese momento De los motores De búsqueda Hablamos Algunos elementos Que integran Las palabras Palabras claves Hablamos De palabras claves Hablamos De hashtags Hablamos De una diversidad De elementos Que al final Decíamos Que eran Todos estos elementos ¿Alguien se recuerda Por qué hemos hablado De todos estos elementos? Susana No Ok Ok No se preocupe Daniela ¿Por qué decíamos Que todos estos elementos Eran importantes Tenerlos en consideración O Porque era necesario Hablar de ellos Cuando estamos Hablando De marketing digital O Gabriela Bienvenido Bien Caballitos Me podría Repetir La pregunta Por favor Ok No se preocupe La pregunta Era ¿Por qué era importante Que ¿Por qué era la importancia De hablar De todos estos elementos Cuando estamos Hablando de marketing digital De los autores de búsqueda De esas palabras claves De todos los elementos Que integran Precisamente Una estrategia O las estrategias Y nos llevan Al marketing digital Para posicionarnos Antes Que nuestra competencia Para que cuando busquen Algo relacionado Al negocio Nosotros Seamos los primeros En aparecer Y seamos las primeras Opciones Ser las primeras opciones ¿Verdad? Todos queremos Estar en el top En el primer lugar Que cuando busquen Algo en X Nuestros usuarios O nuestros clientes O nuestros leads Seamos eso La primera opción Y sabemos Que cuando vamos A un motor de búsqueda El primero que nos sale Es porque Tiene mayor popularidad Perdón Porque la marca Es reconocida Porque tiene muy buenos Productos y servicios Y podemos enumerar Una serie de bondades Que nos llevan A nosotros En el pensamiento Desde el punto de vista Usuario Del por qué Están en esos primeros lugares Y el por qué De la importancia De aparecer Precisamente En esas primeras páginas En los primeros cinco lugares Decíamos Porque Ustedes si se ponen A buscar algo en Google Difícilmente Muchos Muchos A menos que en realidad Andemos buscando Algo concreto Y Y nuestro objetivo Sea Algo que en realidad Satisfaga las necesidades Que tenemos Nos vamos a ir A la página 2 De Google Y regularmente Vemos los primeros Resultados Si nos pareció Los primeros Lo vemos Y si no Lo dejamos pasar Y buscamos de otra manera Pero logramos Ese objetivo Entonces Por eso hablamos De la importancia Precisamente De saber utilizar Palabras claves De saber utilizar Los hashtags De saber De saber De saber De saber Como nosotros Nos vamos A posicionar Con los usuarios También hablamos Algo bien interesante Que era la parte De las métricas Veíamos Por qué era importante Hablar O trabajar Con las métricas Que al final Poder afidelizar Ahí va a depender De lo que cada uno De ustedes Quiera Hacer ¿Verdad? Por ejemplo Veíamos el caso No me recuerdo Creo que Carmen O Karen No me recuerdo Quién de ellas La que tiene La venta De sandalias Si queremos Posicionar Nuevas sandalias O la persona Que se vende Productos Para bebés O quien hace Doblajes O sea Diferentes Contextos Y va a depender De qué es lo que Nosotros queremos Lorar Entonces Por eso Era importante Que nosotros Habláramos Precisamente De eso Conociéramos Si hubiéramos Definido Hacia dónde Vamos Y que Todos estos Elementos Que estamos Integrando Nos llevan Al final A una estrategia Definida Como marketing Entonces Ahora Bueno Tal vez Aclarándoles Un pequeño Punto Pues esta es Nuestra tercera Semana De trabajo En la cual Estamos desarrollando Las diversas Actividades Relacionadas Al Tema Del marketing No sé cuántas De ustedes Ya terminaron O de ustedes Ya terminaron Todas las actividades De la plataforma Todavía no Ok Igual Los que Los que vamos Avanzando No pues Vamos al ritmo No se preocupen Entonces Ahorita Vamos Perfecto Perfecto Bendita Me parece Genial Muy bien Hoy vamos a hablar Ya de otro tema Solo Que les comparto Pantalla Ok Bien Vamos a hablar Un poco De El Good Soul Maker Que será Que será eso De Good Soul Maker Que creen Que Que creen Que será Eso Del Good Soul Maker Alguna Levante la manita O abre su micrófono No hay problema Que creen Que será El Good Soul Maker O para que Servirá Que me ayuda Con esto Una o dos Participaciones O lo que Considere O lo que se le Venga a la mente Lo primero que se le Venga a la mente Que considere Que es Hola 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 Nadie 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 No Bueno Lo que se me viene A la cabeza Es que podría ser Como que vamos a hacer Marketing O vamos a vender Vamos a vender Gracias Daniela Tiene levantada La manita Dani Esto es como Una estrategia Que hace referencia Como a las Fases O pasos Para un producto O servicio Que llegue a manos De consumidores Ok Una estrategia Para llegar A la mano O llegar Al consumidor O a un lead O a un cliente Muy bien Gracias Daniela ¿Alguien más Que nos quiera Sumar A este concepto De Watchmaker ¿Qué? Recuerden que aquí No hay respuestas buenas No hay respuestas malas Solo son Respuestas Aquí equivoquémonos Aquí nos podemos equivocar Todo lo que querrán Que tranquilas Y tranquilos Responda Lo que usted considere Que podría ser Esta frase Go to make it ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a pedir La participación De Melvin Melvin ¿Está por ahí? Melvin ¿Está por ahí? Eduardo 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 Alvarado ¿Está por ahí Eduardo? Hola 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 Sí ¿Qué considera Que será Eso De Watchmaker? Bueno Si no sabe No se preocupe Solo No sé No estoy pensando Ok Como La verdad No le presto Mucha atención Pero A lo que es Más o menos O sea, es como el plan para transportar el producto o algo así. O incluso los puntos de venta. Ok, puntos de venta, plan para transportar el producto. Ok, gracias Eduardo. Ok, este es un concepto. Bueno, la sección en la que estamos trabajando es la tercera y estamos haciendo referencia al marketing estratégico. Cuando nosotros hablamos del GoToMaker o marketing estratégico es una metodología en la cual nosotros hacemos análisis y conocimiento del mercado objetivo con el fin de detectar aquellas oportunidades, ya sea nuestro negocio o emprendimiento, pueda satisfacer aquellas necesidades de una forma más óptima o más oportuna que lo que hace el resto de los consumidores. Así, sí les voy a pedir la participación de todas y todos. Ya con este concepto, ¿a qué creen que se refiere cuando dice el concepto satisfacer esas necesidades que la competencia no ha logrado hacer? ¿A qué creen que hace referencia? ¿A qué creen que nos hace referencia? Repito el concepto, dice, el marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado objetivo con el afán de detectar oportunidades que nos ayuden a nuestro negocio o empresa a satisfacer esas necesidades de los consumidores de una forma más óptima y eficiente. que lo que hacen el resto de los competidores o los demás, o la demás competencia. ¿A qué creen que se refiere? ¿Por qué creen que hace mención de hacerlo de manera eficiente y óptima? A ver. ¿Quién me abre los micrófonos? ¿La voy a ir llamándolos? Karen y Beto. Siento que hace referencia como a las estrategias o los puntos que, aunque tengamos un emprendimiento o un servicio igual a otra persona, a algo que nos haga diferente a ellos aunque hagamos lo mismo. No sé, no sé, algún tipo de nueva estrategia, algún tipo de, de hacer marketing diferente, de hacer la selección diferente de los clientes, algo así. Muy bien. Ok, cuando nos dice la compañera, ¿qué puedo hacer de diferente? Algo, algo diferente a lo que los demás hacen. Y a eso, ¿cómo creen que se le puede llamar? ¿Cómo creen que se le puede llamar? Las estrategias. Las estrategias, muy bien, Gabriel. Esa es María Margarita. Ay, Dios mío. María Gabriela. Yo estoy así como a las abuelitas que le dicen. Le dice el nombre de todos los nietos y no se acuerda de eso. Así estoy yo ahorita. Ok, gracias Margarita. Yo creo que también se refiere como a la manera de vender, porque no solo es vender por vender, sino venderlo creando una necesidad. Es decir, no solo tengo este producto, sino tengo que hacerle ver al consumidor que necesita. Que lo necesita. Así. Es correcto. Prácticamente el GoToMaker nos lleva a diferentes puntos de vista en los cuales nosotros podemos aplicarlo. Ya nos mencionó Karen, ya nos mencionó uno, en el cual hace énfasis a qué es lo diferente que hago, qué es lo por qué deberían de comprarme a mí. Y también Gabriela nos hace énfasis a generar una necesidad de, ok, por esto deberías de comprarme a mí. Esto es lo que hace diferente del resto de los demás clientes, perdón, de los demás vendedores de la demás competencia. Entonces aquí tenemos una necesidad y también tenemos algo llamado propuesta de valor. Cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, hacemos énfasis a aquello que me hace diferente de los demás, que me hace diferente para que quieran comprar mis productos o servicios. Lo que en realidad vemos es, ok, le voy a generar una necesidad a mi cliente, a mi usuario, a mi líder para que compre mis productos o servicios. Claro, esto a qué va a ir alineado cuando nosotros hablamos de que voy a generar una necesidad, a qué va a ir alineado cuando hablamos que va a ir alineado a una propuesta de valor. ¿A qué creen que debería o va a estar alineado? Senaida dice algo ahí en el chat, ya lo vio. Ahorita lo veo. Senaida nos dice atraer más posibilidades de atraer atención de los clientes, siendo los mejores que otros o los número uno, tanto en calidad o entre otros. Es precisamente a eso que nos lleva el goto maker. Cuando nosotros como... ¿Cómo traducimos? ¿Hola? Si lo traducimos literalmente es como ir al mercado, llegar al mercado del cliente. Si le traducimos textuales, ¿cómo voy a llegar yo al mercado? ¿Cómo estoy llegando? Pero ya conceptualizado nos referimos a un marketing estratégico, que al final viene casi siendo lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de branding, correcto. Cuando hablamos de branding, cuando hablamos de cómo yo voy a hacer mi propuesta de valor, por ejemplo, nos dice Adigair, el posicionamiento de una marca, dice, ser el primero, estar en la mente del consumidor. Cuando nosotros decimos, ok, tengo diversidad de opciones, por ejemplo, de consomé, tengo diversidad de opciones de café, tengo diversidad de opciones de zapatos, tengo diversidad de opciones de cursos, de formación. Pero yo, ¿por qué voy a hacer la primera opción? ¿Qué estoy haciendo diferente para que el cliente me busque a mí, me prefiere a mí? Sí, obviamente ya le estoy generando una necesidad, le estoy dando algo diferente, estoy haciendo ese elemento diferenciador, me estoy posicionando en su mente, le estoy generando lo que la competencia no le da. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, es ahí cuando nosotros hablamos del work to maker o el marketing estratégico, donde, ¿qué es lo que busco yo hacer? ¿De qué manera voy a llegar? Si mi objetivo es tener una propuesta de valor, ¿qué es la propuesta de valor que tengo? Ok, levántame la manita, ¿quiénes tienen emprendimiento ya? ¿Qué es lo que se dedican día a día? Levántame la manita. ¿Qué es lo que se dedican día a día? Tenemos a Jensi. Aquí solo Jensi. Solo Jensi. Margarita. Quiero ver si no. Ok. Sé que hay varios que tienen sus negocios o están en algo, en un rubro determinado. Quiero que vamos a tener un minuto, un minuto exacto. Voy a buscar el marcador primero. Vamos a tener un minuto en el cual, bueno, le voy a dar más tiempo, siempre le voy a dar un minuto común. Ya le doy un segundo más. No, le voy a dar un minuto y treinta para que al margen si tiene un negocio, si ya lo tiene, si lo piensa poner o está en ese proceso o todavía no lo... Quiero que ustedes definan cuál es el elemento diferenciador de los demás o, en sencillas palabras, por qué deberían de comprarle a usted. Así que voy a contar a partir de este momento, me imagino que tienen papel y lápiz, sino en la compu donde puedan escribirlo. Y voy a necesitar tres o cuatro participaciones del por qué, la diferencia o por qué debería de ser la opción ante otras opciones que ya existen en el mercado. Así que a partir de este momento tenemos un minuto, treinta segundos para escribir esa idea y luego pues las pido hacia la sala. Así que a partir de este momento, un minuto treinta segundos, no se vea. Ok. Trabajemos en eso, por favor. Gracias a los que estamos trabajando ya. Treinta segundos. Treinta segundos. Ok. Gracias. No. 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 15 segundos nos quedan. Tres, dos, uno, tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Qué largo se empieza en el minuto y medio. Ok. Sé que ese minuto y medio yo estoy consciente que no alcanza, pero sí, el objetivo es que podamos hacer esta actividad así rapidito y dejarles a ustedes ahí la noción para que ustedes puedan reestructurar o estructurar en algún determinado momento. Muy bien. Tres personas voluntarias que nos quieran compartir. Por favor, tres personas voluntarias. Ya vi, la abrí a la Tatiana. Ya la vi con deseo de... Yo voy a abrir el micrófono. Ok. Ya vi por qué no todos me abren la cámara. Para mañana sí le puedo pedir que todos abramos la cámara. Ok. Wendita, cuéntenos. Hola, Wendita. Y yo emocionada que había llegado mi hora de brillar. No, es que me pidió la palabra Wendy. No sé si... Sí. Ok. Si tiene la palabra... Primero Gabriela. No. Ok. Vaya. No, dale. Déjame ser una dama. Dale. Ok. Bueno, en orden entonces. Vamos con Gabriela, luego con Wendy. Es que pensé que le estaba cediendo la palabra a Wendy porque como se había levantado, no estaba segura si había escuchado lo que estábamos haciendo ahorita. Pero solo para ponerle en contexto, Wendy, estamos hablando del Good to Maker, en el cual estamos hablando de que existe la propuesta de valor, que puede ser por posicionarnos como la primera opción y también de generar esta necesidad, ¿verdad? De generar esa necesidad de nuestros usuarios. Es decir, que de alguna manera nosotros queremos ser esa primera opción, esa única opción para que piensen en nosotros. Entonces, hicimos un ejercicio donde estuvimos un minuto y medio trabajando, haciendo el análisis del porqué deberíamos considerarlo y qué me hace diferente de los demás con respecto a lo que ya hiciste en el mercado. Vamos a comenzar con... No sé quién se escucha interferencia. El de Wendy creo que tenía interferencia. Vamos a empezar con Gabriela, luego vamos con Wendy. Ok, la escuchamos, Gabriela. Bueno, mi emprendimiento que tengo como día a día, por decirlo así, porque solo llevo una cuenta, pero es como freelance, que le había comentado que quería como encargarme de las redes. Creo que un valor de mi marca como freelance podría ser que a mí me gusta mucho la ilustración digital y de cierta manera siempre me gustaría involucrarla en los artes. Podríamos pensar que esta no cabe en cualquier rubro, pero sí cabe dependiendo de cómo se elabora. Quizás otra es que me encanta el hecho de poder encontrar una personalidad de marca. Y con esto fuera de lo formal, de decir, vaya, mi marca se dedica a este rubro, entonces yo tengo que hacer así, así, así. Es más como cómo realmente ve el cliente su marca. Por ejemplo, relacionarlas con personajes o caricaturas y poder hacer que esta marca tenga un poco parecido a la personalidad de esta. Por ejemplo, ahorita la única cuenta que llevo es de una cervecería artesanal y el cliente me empieza a describir a la marca como, vaya, es un Simpson rockero que le gusta ir con su familia o amigos a tomar cerveza, pero a un lugar donde es para platicar y para degustar más que para alcoholizarse. Pero sigue siendo un Simpson porque el alcohol, pues, te emborracha. Entonces, más o menos por ahí. Y eso, no sé, saqué otro, pero siento que ya es mucho texto. No, no te preocupes. Es que ese es el objetivo que acá logremos. La teoría que vemos la logremos aplicar a los contextos en los que nosotros estamos. Porque si nos pusiéramos a hablar de teoría, créanme que una hora no nos alcanza solo para hablar de teoría, pero como se los dije en su momento, pues, también el objetivo es que ustedes no solo se vayan con un texto, no solamente se vayan con información, sino que ustedes, pues, al finalizar sean capaces de poder aplicarlo ya en sus negocios o en sus emprendimientos. Bueno, en el caso que, perdón, que Gabriela nos está platicando, precisamente es eso, que es el valor agregado que tengo. Si me equivoco, me corrige, Gabriela. Lo que yo le percibí a Gabriela es que, aparte de hacer la parte de la administración de las redes, las publicaciones, contestar esos mensajes, ella está ofreciendo un valor agregado y es convertir la marca en una parte como caricatura, la entendida, o ilustración, o convertirla en ilustración, sería, ¿verdad? No caricatura, sino que una ilustración. Entonces, todos sabemos que la parte de ilustración ya es otro rubro, sabemos que también es caro, pero también sabemos que esto es un atractivo que, si lo vemos desde el punto de vista, contratando los servicios de Tatiana, ok, quiero tener mi propia ilustración para mi marca, entonces tengo que contratar al ilustrador y a quien me administra las redes. Entonces, en cambio, con Tatiana, tengo dos en uno, tengo dos en uno, entonces es ahí donde debemos de tener algo bien claro, y aquí sí hay que ponerle muchísimo ojo, por el hecho de que, bien es cierto, estoy teniendo dos rubros que sí están alineados, que sí están apegados, pero esto no quiere decir que también me voy a ir al suelo con los precios. Recordemos de que el trabajo, pues, va a ir, o nuestro segmento va a comprar nuestros productos o servicios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Por el hecho de que usted, o en el caso de Gabriela, tenga estas dos maneras de poder ofrecer este producto o servicio, no quiere decir que por el mismo precio lo va a hacer. Esto hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque para eso hay que revisar a quién le estoy dirigiendo mis productos o servicios. Todos sabemos de que si, por ejemplo, en el caso de la cervecería que le lleva ahorita la cuenta, sabemos que si ellos quieren una ilustración, esto tiene ya otro precio. La ventaja que tiene es que la misma persona que le está administrando le va a poder hacer las respectivas modificaciones, qué sé yo, todo lo que conlleve a una ilustración. Pero, pero eso no quiere decir que la otra cervecería marca X o la marca Y esté dispuesto a pagar. Ahí va a depender también. Entonces, es ahí donde yo insisto y les hacía mención. Hay que revisar quién es el buyer o quién es el cliente ideal con el que estoy trabajando. Porque si un cliente ideal no está definido, cuando usted quiera posicionar sus productos o servicios, se le va a hacer difícil. ¿Por qué se le va a hacer difícil? Es que es muy caro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde usted tiene que tener ese especial cuidado. Y del por qué decíamos en su momento. Ok, si no es ese su buyer, entonces así va. Déjelo ir, que ya va a llegar su cliente ideal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer acá en el caso de Tatiana? Bueno, simplemente generar una estrategia donde yo pueda presentar esta propuesta de valor o pueda presentar ese elemento, perdón, elemento diferenciador o generarle la necesidad a mi cliente. Entonces, ahí va a depender de cómo usted lo va a orientar. Pero sí que es justo, justo eso lo que se busca con el Bochum Maker. Entonces, probablemente usted ahorita no tenga definido qué es esa propuesta de valor. Entonces, si usted no la tiene definida, no se preocupe, hay que definirla. Vea qué va a hacer usted diferente. Por eso es importante. Y cuando nosotros hacemos análisis de competencia, que es otro tema, pero sí lo vamos a pasar a esa pequeña línea. Cuando nosotros hacemos ese análisis de competencia, es precisamente para eso. que hace la competencia que a lo mejor ahorita no estoy haciendo, pero que puedo hacer o que puedo mejorar o que eso me va a dar la pausa para poder lograr posicionarlo, poder llegar a ese segmento o ese mercado que está siendo de alguna manera no atendido. que en algún momento lo conocemos como el rebalse de la venta. Que es ahí donde nosotros, y es donde ahí surgen los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos, y estos son los que le dan ese elemento que la competencia o que la empresa o el negocio que tiene más tiempo o está más posicionado, no le está ofreciendo. Entonces, así, en pocas palabras, aprovechar la oportunidad de lo que está desatendido. Aprovechar esa oportunidad. Entonces, en el caso que nos plantea Gabriela, precisamente es eso lo que estamos viendo. Ok. Le administro las redes, pero también le doy la opción de que le pueda hacer sus ilustraciones, en la cual, no sé si solo son ilustraciones o también estamos hablando de animaciones, qué sé yo. Ahí va a depender de cómo usted lo va a posicionar y se lo va a plantear. Así que, vamos bien, Gabriela. Así, en pocas palabras, vamos bien. Ok, Wendy. Bueno. Ok, después de Wendy, no sé quién más va a participar. Ok. Como yo lo he comentado, ¿verdad? Por decirlo así, yo me especializo en bastantes cosas, todo en línea, ya sea en diseño de logos y cosas así. Pero, en sí, mi punto es siempre la atención con amabilidad. Si, digamos, yo ya le expliqué al cliente ocho veces y, aunque ya le dije con micos y pericos, como dicen, y él aún así no me entendió, yo aún así tomo aire, como dicen, y le vuelvo a explicar todavía más. Para que el cliente entienda. Porque ese quiero que sea mi punto, ¿verdad? Para que la gente vea que, aparte de darle un excelente servicio, le doy la amabilidad, el tiempo, y, o sea, para que el proyecto que yo le voy a realizar salga a la perfección y como él quiera. Así como cuando, digamos, desarrollamos un logo para, digamos, para un emprendimiento, para una tienda, este, yo, yo prefiero estar, como les digo, prefiero estarlos molestando, diciéndoles paso a paso el diseño, cómo lo voy haciendo para que así a la persona le, pues, le parezca, ¿verdad? Que al final no me diga, ah, esto yo no lo pedí, esto sí no me gusta, y me diga, yo no lo pago. Porque ha visto que desde, desde el principio, ¿verdad? Va, yo le voy, lo voy así, poco a poco, paso a paso, él va conmigo. Este, también como les digo, ¿verdad? O sea, ahorita yo no cobro lo que una diseñadora de logos le puede cobrar a una persona por hacerle un logo. Mi precio, por decirlo así, ahorita lo estoy regalando, por decirlo así, porque no cobro lo que una persona, este, ya que se dedica en lleno a eso, cobraría. Y yo igual se lo digo, ¿verdad? Pero como dicen, ¿verdad? Que a veces hay que dar un poquito de prueba para darse a conocer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo les explico? ¿Más? ¿Cuánto tiempo lleva ya en esto, Wendy? Como dos años. Dos años, creo. Este, pero igual, como les digo, un diseño de logo, la persona no lo puede ver sencillo. Ah, ya, esto yo lo puedo hacer y todo. Pero no, yo no, yo no solo voy, agarro una imagen, la pongo, le pongo la letra encima y ya quedó. No, yo voy desde cero con los fondos, tonalidades, imágenes. O sea, se usa mucho, se usa mucho, ay, perdón, mucho, porque yo no tengo una aplicación fija, sino que yo ocupo la que sea de Q, ¿verdad? O sea, al diseño que me piden, a veces uso Photoshop, a veces uso esto, que lo otro. O sea, y como les digo, no es solo, todo lleva su tiempo, no es solo de ir, va, esta imagen quiero, esta le pongo y ya estuvo. O sea, ese es como mi fuerte, ¿verdad? Que yo le dedico el tiempo, le dedico el amor, para que quede todo así ya bien compactado y que digan, ah, sí, me gusta. Todavía les digo, si le parece, y como les decía la vez pasada, yo igual siempre de antemano, a veces con el diseño, si les digo, hasta que se hace el diseño, se les dice, tanto sale, porque el tiempo, ¿verdad? Y todo, pero igual siempre les digo, si le parece, pues bueno, si no, pues busque otra opción, porque pues si, no, no lo puedo obligar a que pague más de lo que la persona creía que iba a pagar, porque hay veces que la persona cree que todo este, ya lo hice, aquí estuvo. Pero sí, ese es como mi fuerte, ¿verdad? La amabilidad, porque quisiera que cuando me encontraran y todo, sería por, ah, porque ella es así, ella me dedica el tiempo y ella lo hace de calidad. Ok, Gabriela me levantó la mano y vamos a hacer un análisis, si me lo permite, ¿verdad? Porque sí hay que aterrizar en algo ahorita y es necesario que lo hagamos. Tatiana, ¿me levantó la mano? Sí, en cuanto a lo de los proyectos de logos, yo no tengo mucha experiencia, porque creo que he hecho alrededor de dos o así, como de branding y eso, pero en mi carrera siempre me aconsejaron que para elaborar un proyecto así tienes que pedir una anticipación, porque aunque le estés entregando algo que al final no le agrade mucho o lo que sea, al final es trabajo, entonces tienes que dar como, tienes que decirle que te den un anticipo y ya al final del proyecto que te entreguen el resto, porque si no estás desperdiciando tu tiempo y el tiempo es valioso en cuanto a este rubro, yo estoy como... Sí, justo hacia ahí ya, por eso le decía a Wendy, si me permite, porque aunque no es parte del tema, pero sí es necesario que usted, y para todo, ¿verdad? No solo para Wendy, primero que nada, nosotros ante un cliente no podemos ir a decirle, mire, yo no tengo tanta experiencia, o sea, usted tiene que estar firme y segura de lo que está haciendo, así usted se está equivocando, porque le hago énfasis en esto. No, pero eso no se los digo, eso no se los digo. Ah, vaya, ah, vaya, es que ya estaba, se iba tratando de no entrar en pánico, porque... No, no, eso no se los digo, porque si de por sí me quieren pagar una cosita, imagínese si les digo eso, no me pagan nada, no van a decir nada. Es correcto, pero es aquí donde quiero que tengamos algo bien claro, o sea, al margen de que si usted tiene o no tiene experiencia, lo que nos dijo usted tiene es muy cierto, o sea, es trabajo, es inversión la que se está haciendo, y aparte de eso, si bien es cierto, si nosotros hemos estado en este rubro, yo les voy a contar una experiencia de hace años, años, yo tenía como 17, 17 años, cuando yo di mi primer curso de formación en temas de habilidades para la vida. Yo estaba parada frente a un grupo de cachilleres, y a mí me temblaban las piernas, me temblaba la voz, sentía que me iba a desmayar, etcétera, yo en pánico, así, no sabía qué hacer, o sea, tenía las transferencias metodológicas, conocía muy bien, etcétera, pero nunca había estado sola, sola, sola con el grupo, siempre estaba alguien que me estaba apoyando, y ese día me tocó que estar sola, yo hasta nausia tenía, tenía de todo, de todo lo que uno le puede dar en una situación, ¿cuál fue el punto? Yo solita dije, bueno, si me han dado la oportunidad de poder hacer esto, que tengo que demostrar que así es, y sé que ahorita probablemente no tenga la experiencia que se requiere para esto, pero sé que la voy a adquirir, y sé que poco a poco, poco a poco, lo voy a ir logrando, entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque a todos nos ha pasado, que en algún momento, gracias Carolina, que en algún momento, hemos tenido ese temor, en algún momento no sabemos cómo afrontar las cosas, pero no quiere decir, que porque, ok, ahorita no tengo esa experiencia, pero tengo los conocimientos, y no quiere decir, que por eso, voy a regalar mi tiempo, no quiere decir, que por eso voy a regalar mi dinero, porque de alguna manera, hay una inversión, ahora bien, si bien es cierto, el cliente, no tiene por qué enterarse, que usted no tiene tanta experiencia, pero usted ya tiene dos años trabajando, si ya tiene dos años, ya son dos años que pesan, y ya son dos años de experiencia, que deben de darle ese valor, ahora bien, si su cliente viene y le dice, ay, que es que yo la veo muy joven a usted, o será que usted sabe, porque yo sé que todas estas preguntas, nos hacen en algún momento, y de verdad sabe usted, pero si conoce, de lo que le están preguntando, o sea, esas preguntas, creo que todos en algún momento, las hemos escuchado, y de verdad, me lo va a poder hacer, y le puedo seguir numerando, otras preguntas que nos hacen, ahora bien, que jóvenes, que la edad, que ustedes tienen, no tiene que ser, una limitante, para no tener experiencia, porque muchos de ustedes, yo sé que, tendrán 23, 24 años, pero ya tienen como, 6, 7, 8 años, viniendo a hacer, así como decimos, en buen ser padre, venimos haciendo nuestros finitos, y eso, ya cuenta, ya es experiencia, y si ya nos pagaron, una tan sola vez, por hacer un producto, o un servicio, ustedes ya tienen experiencia, ahora bien, acá hay que trabajar una, acá hay que trabajar una parte, bien determinante, que es la parte de, nuestra autoestima, nuestra motivación, nuestra seguridad, en la cual, ok, dejemos de lado la edad, dejemos de lado, si terminé, o no terminé la carrera, lo importante, es que sé hacerlo, tengo la competencia, nuestro mercado laboral, ahora, ya no está tan enfocado, si usted es o no es bachiller, si es o no es universitario, está enfocado, lo sabe hacer, lo puede hacer, me va a resolver, entonces haga, le pago por eso, entonces, si hay que tener en consideración, Wendy, para todos, quién es mi segmento, con quien estoy trabajando, si mi segmento, no está dispuesto a pagar, por eso poníamos el ejemplo, de la cervecería, por ejemplo, de cervecería X, con cervecería Y, no van a querer pagar el precio, que tiene el ejercicio, porque el segmento, de la cervecería X, no es el de ella, pero si el de la cervecería Y, lo mismo tiene que suceder, para los demás, no todos, van a ser nuestro segmento, no todos, van a ser nuestro mercado, no todos, van a ser nuestro valle, por eso es importante, que lo definamos, porque si nosotros, estamos queriendo, abarcar todo, entonces, estamos desperdiciando, tiempo y energía, y no estamos logrando, un objetivo concreto, ¿por qué? Porque al final, tenemos que estandarizar precios, tenemos que, tener una forma, de cómo estamos trabajando, y, el rubro es, y a mí me queda la duda, y se lo voy a decir así, ¿qué pasa si termina el logo, el proyecto y todo? Y a la hora de las horas, le dice, ay, no, no te gusta, pero el cliente, si lo usa, se obliga a lo que no lo usa, no puede, demandarlo no puede, porque no tiene algo, que lo patente, o que diga, esto es mi vida, entonces, si es necesario, definir, cuál va a ser el mecanismo de trabajo, que vamos a aplicar, y, como recomendación, yo le diría, que ahora que se conocen, a algunos, pues, apoyémonos, veamos cómo hacemos esa red de apoyo, en la cual, de pronto, ahorita, tal vez nadie me pueda apoyar a mí, pero más adelante, en algún momento, le van a apoyar, entonces, el objetivo es que, vayamos haciendo esa red de apoyo, en la cual, con conocidos, con compañeros, con amigos, podamos ir definiendo, de cómo me voy a orientarme, porque al final, si bien es cierto, estamos emprendiendo, y estamos en esa prueba, y error, pues, no se preocupe, si al final, todos, en algún momento, nos hemos equivocado, pero sí, una cosa, que debemos de tener clara, que el tiempo de experiencia, mis competencias, mis estudios, no están relacionados, directamente, a si sea o no, si hable, sino que es lo que le estoy, yo vendiendo, directamente, a mi cliente, y el por qué, me deberían de encontrar, hay que trabajar, en la marca personal, es decir, ¿quién es Wendy Rivas? Ah, Wendy Rivas, es una, es diseñadora, es una, qué sé yo, como usted se quiera, o posicionar su marca personal, y a partir de ahí, usted, pues, ir tomando, ese, ese nivel, en el cual, se va a ir posicionando, y como repito, insisto, si ya nos pagaron una vez, por un trabajo, al margen de si estuvo bien, o no estuvo bien, porque sé que muchas veces, nosotros mismos, nos hacemos unas críticas, tan duras, pero tan duras, y creo que, es que somos la persona, a la que más maltratamos, digo yo, en la forma, que nos criticamos, ok, al margen de la crítica, defina, hacia dónde va, lo que yo le invito, como que a una reestructuración, de lo que está haciendo, para crear sus propias estrategias, entonces, sí, hay que tener en consideración, y, ya reforzando, lo que usted nos decía, en su momento, el tema, de la amabilidad, de la atención al cliente, y del servicio, no lo podemos tomar, como una estrategia, de coach maker, porque ya eso es parte de, o sea, ya es parte del proceso, entonces, si bien es cierto, la atención al servicio al cliente, están inmersos, están in situ, están ahí, no podemos tomar, como elemento diferenciador, ni atención al cliente, porque si nos podemos revisar, siempre va a haber otro establecimiento, siempre va a haber otro emprendedor, siempre va a haber otra persona, que va a atender mejor, entonces, ¿qué me hace diferente, de los demás? Ok, podríamos tomar, como propuesta de valor, que yo le genero, un producto, o un servicio, a un, a, al costo, no abajo, o fuera de los costos, sino que es un producto accesible, económicamente hablando, entonces, esa podría ser, una propuesta de valor, pero también, podríamos ver, de qué manera, le estamos generando, una necesidad, al cliente, entonces, y, cabe destacar, que la atención, y el servicio al cliente, no la podemos tomar, como un elemento diferenciador, porque ya es parte de, sin embargo, debemos de buscar, otros elementos, que nos hagan diferente, Wendy, y después Margarita. Este, si se podría tomar, como una opción, este, digamos, diseños, con personalidad, única. ¿Con personalidad? Única, o sea, diseños, a su persona, digamos, por decirlo así, que cada diseño es, buscando, como decía, Tatiana, la personalidad del cliente, o sea, yo he hecho diseños, en los que voy buscando, si a la persona, le gusta, hacer un poquito dark, ponerle, el toquecito ahí, enfoque. Entonces, ¿cómo lo diríamos, cómo lo diríamos, como elemento innovador, o diferenciador, o como propuesta de valor? Sería como, no podríamos decirlo. Nuestro, ¿cómo dirías? Ay, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Le voy a ayudar, le voy a ayudar. Lo podríamos vender, un elemento diferenciador es, adaptándonos a tus necesidades, o nuestros diseños se adaptan a tus necesidades. Esa podría ser un elemento o propuesta de valor que englobe muchos elementos, entre ellos la parte de los diseños, la parte de presupuesto, entre otros elementos que ustedes pueden considerar. Pero, lo que sí le diría... La prioridad es que el diseño sea de tu... Nuestra prioridad es que el diseño... Ay, que si lo tengo en la ley, no lo saco. Mejor que a mi Margarita, porque no me sale. Ok, Margarita, vamos. De hecho, lo que quería hablar era también respecto a lo de Wendy. O sea, yo quería como, si me permitía Wendy aportarle a lo que estaba diciendo. Ya que usted dice que no es la atención, sí, o sea, siempre va implícito. Yo pienso que una de las cosas que pongo, podría ofrecer en ese caso, podría ser el tiempo en el que realiza, en el que realiza el logo, por ejemplo, un logo, ¿verdad? O el trabajo. Mantener la eficiencia, mejorando la cantidad de días que se puede tardar, otra empresa, ¿eh? Que iba suponiendo. Podría ser una cosa, pienso yo, de que pudiera ofrecer. Como, como la eficiencia, ¿verdad? En el menor tiempo, algo así. Ah, ahí tendríamos que revisar bien, desde, así va, se lo puede decir en buen salpado, bien, ahí estamos ya en dos áreas que, que tendríamos que revisarlo, porque tendríamos que revisar. Ya cruzamos la línea. Ya la cruzamos demasiado. Ya la cruzamos demasiado. O sea, ahí tendríamos que revisar desde el modelo de negocio que tiene, hacia dónde van, cuáles son los productos o servicios que está ofreciendo, y ya revisado ese modelo de negocio, entonces, sí podemos pensar ya en la creación de diferentes estrategias. Pero ahorita, ahorita, difícilmente le podría dar como una respuesta exacta de cómo hacerlo. Pero sí, sí sería ideal que primero revisemos el modelo de negocio, veamos cómo lo tenemos, qué es lo que estamos ofreciendo, y aunque eso no es parte del tema de marketing digital, no se preocupe, aquí estamos todos para aprender, y yo estoy pues en toda la pena. A través, a través de este curso, o sea, me ha caído, como dicen, el 20, de que en teoría yo, mi emprendimiento lo hago, como dicen, solo por ganar algo, siquiera ya al tiempo, porque en sí no tengo un orden específico, ni un enfoque de dónde quiero llegar, ni cómo lo voy a hacer, porque como que digamos, siempre voy publicando para ver si genero un ingreso, o si obtengo algo en esa semana, o en esos días, porque como que siempre vamos, dice, sacando para el pan de cada día, pero no nos enfocamos a pensar a largo plazo. Vaya, una recomendación que yo les puedo dar en general, aunque no debería, pero igual se la voy a dar, así que, es que, revisemos nuestros modelos de negocio, si usted no tiene definido, un modelo de negocio, insisto, no es el tema de marketing digital, este ya es un tema de, netamente, de modelos de negocio, búsquese un formato, y bien, es un formato de nueve bloques, y vea, qué son los elementos que le pide, le pide por paso a valor, canales, segmentos, entre otras cosas, llénelo, con su, emprendimiento, y a partir de ahí, usted tiene, como un bosquejo, de, cómo está su negocio, y hacia dónde lo quiere llevar, con eso se le va a facilitar a ustedes, si no tenemos claro, nuestras estrategias, de marketing digital, con eso podemos tener, la base, de, hacia dónde estoy orientando, mi negocio, o mis productos, o mis servicios, y a partir de ahí, se nos va a facilitar, la creación de las diferentes estrategias, porque aquí tenemos, un fenómeno, bien interesante, creo que no todos los casos, o a lo mejor, probablemente, todos estén, en la misma situación, ahorita, y estén así como, gracias Wendy, nos vino a salvar la noche, pero sí, de alguna manera, debemos de, de definir, hacia dónde vamos, como les digo, no es un tema, no estamos hablando de emprendimiento, como tal, sino que estamos hablando de marketing, pero sí, cabe destacar, que es necesario, que ustedes, yo sé que son muy autodidactas, sé que son bien, entregados, a lo que están haciendo, y sé que, que si ustedes, buscan un formato, de lean canvas, se les va a hacer más fácil, aterrizar su negocio, es un formato sumamente sencillo, donde tenemos así, como una radiografía, del negocio, o del emprendimiento, y eso nos va a permitir, cuando ya lo hayamos aterrizado, y lo hayamos bajado, o lo reestructuramos, porque este, este modelo es tan maravilloso, porque puede ser, antes de poner el negocio, durante el negocio, o para reestructurarlo, entonces, por eso se los estoy recomendando, esta herramienta, que la busquen, que la apliquen, y cuando ya tengan aterrizado, se les va a facilitar, a los que tenemos ahorita dificultad, crear una estrategia, para, qué es lo que quiero lograr, y poder hacerlo, entonces, sí, es una forma, que ustedes pueden hacerlo, insisto, no, aunque quisiera, no pudiera darles más, más, más contexto de esto, porque no es parte, de la planificación, pero sí, me siento en la obligación, de tener que hacerlo, de hacer lo que ustedes, lo aterricen, y a partir de ahí, ustedes puedan ya, reorientarse, ¿verdad? Porque al final, buscamos como producto final, que ustedes puedan crear estrategias, de marketing digital, orientadas a sus negocios, o servicios que están ofreciendo, pero para eso, si tenemos la dificultad, que, que de alguna manera, Wendy nos ha compartido, de una manera, que quizás no esperaba, o a lo mejor sí, pero sí, gracias por permitirnos también, que le aportemos Wendy, y poderlo aterrizar, ¿verdad? Porque, insisto, no sé si solo usted está pasando la situación, o habemos más personas, que estamos en la misma, y, Wendy ha sido así como, la tabla de salvación, pero, sí, yo les recomiendo a ustedes, que, pues, dediquen tiempo, mañana, durante el día, para que cuando regresemos, a la clase de marketing, ustedes, ya tengan como, más bajado, o más aterrizado, su emprendimiento, su negocio, y eso nos va a facilitar, y permitir, poder trabajar, con nuestras estrategias, para el marketing digital, o, en este caso, del tema que estamos viendo, que es, goto maker, así que, les dejo la tarea, les dejo ahí, la, la, la noción, cualquier duda, pues, ahí estamos al pendiente, pero, insisto, aterrizan primero, hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr, y a partir de ahí, créanme, que vamos a tener, así, cancha libre, para poder definir, nuestras estrategias, de marketing, y en este caso, pues, de lo que hemos venido, hablando, así que, dos participaciones, del aprendizaje, de este día, para ir cerrando, porque hay que, hay que descansar, y ustedes ya llevan tarea, así que, dos participaciones, no sé quién, quién quiera participar, si, si Vane, si Daniela, o Susana, vaya, Susana, estudio los micrófonos. Bueno, no, que justamente, se me anexan las clases, porque justo, me habían dejado leer un libro, de los planes estratégicos, y justamente, encontré una frase, que me da, casi, siento, pero, no, es que está, y me llamó la atención, que dice, toda organización, que no tiene un plan, de hecho, ya está haciendo un plan, hacia el fracaso, y me llamó la atención, porque igual, es, no sé, la clase de hoy, lo estaba relacionando bastante, con lo que había leído. Ok, interesante, Susana, creo que, que la semana pasada, no sucedió lo mismo, verdad, que, estábamos casi, en la misma línea, lo bueno, es que, se le está reforzando, verdad, lo que aprende, en la universidad, a veces, porque, estamos, ya aplicando acá, acá recordemos, que la universidad, es bien teórico, acá ya lo estamos tratando, de hacer a nivel, de poder, aplicarlo, a nuestro, a nuestros contextos, no sé, si Vane, nos quiere, aportar algo, yo quizás, lo único que diría, es de que, lo que aprendimos hoy, es de que, tener una estrategia, posicionar nuestro negocio, un poco más arriba, que, solo hacer las cosas, por hacerla, muy bien, tener, tener una estrategia, definida, verdad, y no solo, crear por crear, una participación más, no sé, caballeros, hoy no lo he escuchado, a ningún niño, lo he escuchado ahora, a ver, ah como no, ya me acordé, Eduardo habló hace un ratito, ok, una participación más, no sé si, si, Daniela, o Abigail, o Alison, Claudia, Javiola, Carmen, hola, ok, Gabriela nos ayuda a usted, y estamos al cierre, Gabriela, Tatiana, como vemos tres, si, es cierto, son tres Gabriela, ok, pero, si gusta Gabriela, Tatiana, ok, bueno, yo creo, que, lo que aprendimos, hoy, también, en parte, es como, lo de, lo que le aporta valor, a la marca, y el hecho, de que, el valor de marca, tiene también, que ir directamente, proporcional, con el valor monetario, que no debemos, subestimar el trabajo, y que todo, debe ir basado, en el tiempo, en el que también, se toma uno, en tardarse, en hacerlo, además, de que, no solo se debe, bueno, algo también, para salirnos un poco, de, la zona de confort, es no vender, solo por vender, sino, crear una estrategia, que nos permita, nosotros, identificarnos, o colocarnos, en la mente del consumidor, como algo especial, que si, por ejemplo, una persona, quiere comprar joyas, lo primero, que se le venga a la mente, es una joya, que vivo en mi marca, y esto, me hizo pensar, también, como en, en Coca-Cola, y Pepsi, siento que hay, como una gran rivalidad, y Coca-Cola, siempre está relacionado, porque él, se apropió de un concepto, y fue como más, al lado de lo emocional, mientras que Pepsi, tantea entre lo deportivo, entre lo de la tendencia, y Coca-Cola, se mantiene como bien fiel, a su concepto, y trata de explotarlo, siempre, creo que eso, es correcto, eso lo vamos a ver, bueno, no vamos a ver precisamente, Coca-Cola y Pepsi, pero si, le dejo ahí, la noción, para que, cuando hablemos de, una temática en particular, creo que esto es, semana, lo vamos a relacionar, precisamente con eso, así que, hay, me acuerdo que, cuando hablemos de, me recuerdo, jueves o viernes, perdón, miércoles o jueves, por ahí sí vamos a ver, una estrategia, en particular, y creo que la vamos a relacionar, con eso, así que, jóvenes, ustedes saben que, nuestro, mayor limitante, es el tiempo, se nos va, el tiempo volando, así que, un gustazo, verlos, les dejo ahí, la tarea, para que si no ha aterrizado, pues aterrice, si no ha, ha definido, pues definas, si hay que reestructurar, reestructuremos, no le tengamos miedo a reestructurar, es todo el contrario, siempre hay que estar en constante innovación, y eso nos va a mantener en los mercados, así que, pasen buenas noches, se portan bien, descansan, estudian, y nos vemos mañana puntualitos, así que, feliz noche, se cuidan, buenas noches, a todos, gracias, igual, despansen, buenas noches,